Todos los días caigo en el mismo ritual Succo de insomnio siempre que no estás acá Tengo un mar con que no me dejan ni pensar Háblame de algo, aquí vemos la ciudad La vida que llevamos no es nada normal Somos ajenos a esa alta sociedad No conformamos con muy poco es la verdad Subí el volumen porque ya no aguanto más Estoy tan loco Estoy tan loco Y poco a poco Caemos al fondo Es otra noche más en esta gran ciudad No tengo sueños, vamos juntos a brindar Tengo una bala que he guardado para vos La adrenalina me sacude el corazón O te deprimas si el milagro no llegó La suerte siempre mira a mi alrededor Pero esta noche sola no vas a quedar Más de una copa, sé que vas a levantar Estoy tan loco Estoy tan loco Estoy tan loco Y poco a poco Caemos al fondo Estoy tan loco Estoy tan loco Y poco a poco Caemos al fondo Caemos al fondo Oh, 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 oh Y duermo todo, caemos al fondo